Hola que tal banda, bienvenidos a otro nuevo video de mi canal Hoy les traigo un video de una partidita que me saque con Trevenas La verdad es que Trevenas todavía sigue estando meta en Pokémon Unite Y antes de empezar a ver la partida y a narrarla Quiero enseñarles como lo llevo Lo llevo con cinta Focus, guardia resonante y pesas ofensivas para que pegue bastante De hecho en esta partida me fue bastante bien De hecho por eso se las quiero compartir para que vean lo que pega este muchacho Recuerda que estamos en la temporada 18 Y aquí está la partida, donde está la partida, aquí está banda, aquí está Aquí me eché 10 kills, 15 asistencias Y de daño 103 mil de daño y 124 mil de tanqueo Me recuperé 91 mil de recuperación Y vean, vean, les voy a enseñar que no son bots Aquí no estoy jugando con bots Es gente normal Y vean, vean la maesa que les dimos Vamos a ver la repetición Y vamos a darle banda Como ven yo tengo el Trevenas, lo tengo con medalla verde Tenemos de amigos a Fallings, Venusaur, Blaziken El de Ghost y del equipo enemigo tenemos otro Un Gudra, un Greninja, Talonflay y un Dragapul O sea, realmente el equipo contrario estaba bastante fuerte Digo, Gudra no es un tanque, pero estaba bastante bien El Talonflay me mató como 2-3 veces El Dragapul ni lo vi ninguna vez en la partida Pero bueno, vamos a ver cómo nos fue en esta partida Ok, aquí a mí me tocó ir a línea Con este Venusaur Angelirium Aquí obviamente yo necesito stackear Me robo esa y le dejo esas 2 al Venusaur Para que evolucione Entonces de aquí Lo que hice fue irme hacia abajo Para meterme esos stacks Aquí me meto Trato de llevarme esa mierda Imposible Meto la primera Le subo Meto la segunda Y trato de escapar En Libra Moon Luna en Libra Me quería pegar Pero se la peló Entonces ya llevo 2 stacks Trato de robarme ese Creo que sí me lo robo Sí, me lo robé No, no me lo robé Creo que se lo robó el Venusaur Aquí estamos en el minuto 8.58 Y casi evolucionamos Acuérdense que Trevena devoluciona en el nivel 9 Y vamos por los Altarias del Medio Que salen en el minuto 8.50 Ahí trato de robarme unos Me robo uno No necesito más Presiono Meto mi Cuarta o tercera stack Creo que mi tercera El Venusaur muy bien Casi matamos a Granilla Pero se salvó De pelitos se salvó Que a mí ya me falta poco Por evolucionar Entonces yo lo que hago Es meter mis stacks No importa si muero Los stacks son más importantes Y aquí ya evoluciono Obviamente la llevo con Martillazo en el leno Me robó la valla Me siguen pegando No me pueden hacer nada El Venusaur No sé qué está haciendo Me deja solo Les aviento El martillazo Ya no puedo más Y me mata El Venusaur llegó bastante tarde Arriba creo que está El jungla Nosotros estamos abajo El Falic Se le tocó jungla Hacer la jungla Entonces yo bajo rápidamente El Venusaur juega bastante bien El Gudra Se nos escapa No pasa nada El Venusaur va bien Va bien Atacándolo Ahí falla el ataque Ahí lo trato de ayudar Empujarlo Llega el Falic Nos hace el paro Muy mal del Gudra Hubiera ido por la valla Luego se metió Llega el Greninja Meto en mi cuarta stack El Greninja Muy mal el Greninja Se quiere robar eso Obviamente dejo que Mis compañeros se lo roben Trato de meterme un poquito Para alejar al Greninja No pasa nada Que vamos bastante bien Arriba ya nos tumbaron la base Estuvo bien Porque arriba estaba el jungla enemigo De hecho el jungla Ha ido tan bien Muy mal Muy mal gankeó Ahí me robó esa madre Ahí están todos Veo que está el Falic en peligro Me meto Llega el pinche Talofle Nos mata Me pega Lo trato de jalar Lo jalo Le empiezo a pegar Martillazo en la cola Y se va Se va Ahí yo quería irme hacia adelante Para stalkear Porque me faltaba una Pero esa madre me empujó Entonces agarro la valla Y trato de robarme esto Como ven Todo el equipo enemigo Está abajo Me voy a meter Porque necesito meter Mi último stack Yo sé que van a venir Pero no pasa nada Taloflein lo empujo Meto mi stack Y ya tengo la sexta Obviamente ese wey Me va a matar Baja bastante Taloflein De hecho el Taloflein Empezó muy bien jugando Y al final no sé Qué le pasó Pero bueno Vamos bastante bien Arriba ya Se hicieron esa mierda Yo voy abajo A defender lo más que pueda Porque nada más está el Venus Ahora arriba está el Blaziken Y el otro wey Tenemos uno muerto Le doy al Gudra Trato de sacarlo Me escondo entre los arbustos Porque el Grenilla baja bastante El Grenilla se quiere meter No lo dejo El Gudra me mete Veinte puntos en la cara Evoluciona Trato de defender lo más que pueda Martillazo en el Cora Trato de jalar el Gudra Porque ya me va a matar El Grenilla molestando Agarro la valla Llega el Fálic Y me meto con todo El Fálic va a ir por el Grenilla Ahí me meto Ahí está el Taloflein Muy mal del Taloflein Cuando empiezo a hacer el Revistil Llega el Taloflein Ya lo estoy esperando Lo empujo Martillazo Pum Para tu casa Dos para mi casa Llega el Blaziken Matan al Grenilla Y nos hacemos el Revistil Arriba el Blaziken No sé qué está haciendo Vamos nadando Vamos bastante bien Como ven ya soy nivel 9 Llego a un punto de partida Que me hago una 4 Y subo a nivel 13 o 14 Ahí el Grenilla se mete muy mal Lamentablemente se echa a correr Con la valla Llega el Taloflein Lo estoy esperando Estoy esperando que haga su ataque Viene con amiguitos Le pego Muy mal Me equivoqué Casi me matan Empujo a este carnal Mato al Taloflein Iba a matar a ese perro Y nadie Y los dejé a nada de vida Pero creo que llega el Blaziken Y se los chinga Llega Benusor Y Blaziken Y los matan Ya no tenían vida Literalmente Se salvaron Ok ya soy nivel 10 Voy arriba Para hacernos esa madre Vamos bastante bien En la partida Ahí van todo el equipo enemigo El Fally se hace muy bien Esa madre Voy a tratar de presionar Ahí está todo el equipo enemigo Martillazo Los empujo Trato de matar a uno Dos No pasa nada Avienta el Benusor Su ulti Yo me voy a meter Obviamente Mi Mata al Dragapulo Que es el que molesta Matamos a todos Tumbamos base Eso llega Greñinha Avienta la ulti Se quiere escapar El perro Donde vas Ven para acá mijo Llega el Taloflein Otra vez Empujo al Woodran El Benusor muy bien Ahí llevo uno El pájaro No puede hacer nada Quiere volar Obviamente me va a matar No me va a matar Se muere Ahí tengo otros dos Para tu casa Llevo tres Y este va a ser mi cuatro Ahí está mi cuatro Le doy al Dragapulo Si quiere escapar No puede Cuatro Ya soy nivel doce Maté a cuatro Y subí del nivel Dos niveles Subí Por matar a esos perros Trato de hacerlo del medio Los altarias Todos están abajo Yo me voy a hacer esto Para llegar al nivel trece Y llegar en buenas condiciones Con Rey Cuasa Normalmente para farmear Con el Trevenal Es muy difícil Ahí trato de llegar Lo más rápido que puedo Llevo tarde Pum Martillazo Pum Para tu casa Agudra Talonflame Llevo dos Ahí está el otro El Polen Se resiste Otro Estos se quieren echar a correr No pueden Pum La viento la ulti El ese granilla Como molesta Ya no puede correr Va bien lento Llega el Falling Para tu casa Padrino Vamos a hacer A su nivel catorce Le eché una cuatro Y una triple Creo Aunque estamos a seis minutos A seis segundos De Rey Cuasa Ahí arriba Estoy con Falling Arriba está el Gudra Y creo que llega El Talonflame Yo estoy esperando El Talonflame Y al Gudra A ver que está el Gudra Pum Martillazo en la cola Pum Ahí se meten todos Yo mi objetivo Es Gudra Porque es el más casuoso Pum Le pego Uno muerto Dos muertos Para tu casa My friend Ahí el granilla Se quiere escapar Mandamos para su casa Llega el Gudra A molestar No puede Y ya como vemos Que estoy solito De hecho Nada más Quedamos tres Me pongo Con el basic En hacer el Rey Cuasa El polen Se pone a distraer Y nos llevamos Al Rey Cuasa Pero ahí vean Como me tienen odio Me agarro el Gudra Llega el polen A hacer el paro A recuperarlo Pum Martillazo Pum Llegan tres contra Trevenat Solito puede Le pega el polen Se desecha a correr El Talonflame Me quiere matar Pum Martillazo Pum Va a tu casa El polen Voy a matar Al Talonflame Se resiste El Gudra Protegiendo Llega el polen A ayudarme Empujo a este carnal Recupero Llega el polen Para echarme la mano Pum Nos vamos a chingar De Segura Será No Llega el Talonflame Y me derrite El Talonflame Ya no metí puntos Pero mi equipo Si metió De hecho Llevamos 500 121 No pasa nada Yo distraje Tenía tres Tenía tres Y con los tres Y con los tres Pude Obviamente Pues yo soy Ya nivel 14 Creo 14 15 Ahí mi equipo Ya mata Al Al Ninja Obviamente Quieren meter Puntos Pero ya Por más que quieran Meter Mira aquí pueden meter 100 200 300 No nos alcanza Ya quedan 10 segundos Yo todavía no Renazco Ya renací Y partida ganada Joven la partida Banda 100 mil De daño 10 de tanqueo Es una locura Es una locura He echado bastantes Este Partiditas así Y vean 10 asistencia 10 kills 15 asistencias Y vean esto 103 mil De daño 124 mil De tanqueo La verdad Estuvo muy buena Esta partida Espero les haya gustado Si quieren que les traiga Más pérdidas como esta Este Pónganme en los comentarios De hecho Me he sacado varias También La otra vez Me saqué con el Snorlax Me saqué una igual De 103 mil Y me he sacado Bastantes partidas Ya soy 1500 Master Por ahí Ya me falta poquito La verdad Ya trato de no enojarme Trato de elegir Puros Esta me está yendo bien En la temporada Compramos Pokémon De tanqueo Y pues nada Esto sería todo Por el video de hoy Espero les haya gustado No olviden de dejar su like Compartir Y nos vemos En el próximo video De Pokémon Y banda Acuérdense Hasta luego Bye